Lo exclusivo de la nueva crema No me importa en el que quieras a otro Ya ni me destrecies Chacalón y la nueva crema para que sufras Directamente Que ricos No me importa en el que quieras a otro Ya ni me destrecies No me importa en el que solo me dejes Llorando de amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te cuento Si tu alma no supo quererme Como te quise yo No creas que siento despecho A ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si a veces con el tiempo lo olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Buenas noches No me importa que quieras a otro Ya ni me desprecié No me importa que solo me deje Llorando de amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te cuento Si tu alma no supo quererme Como te quise yo No creas que siento despecho Al ver que te lees Si me alegas por un nuevo amor Te dejo también Si a mí con el tiempo lo olvido Curará mis penas Si que te des tu camino Y que te vaya bien Hola, hola Tan solo penas has dejado En mi alma Porque tu nunca Me has querido de verdad Miraron tanto Tus engaños Y traiciones Que terminaron Con mi felicidad Miraron tanto Tus engaños Y traiciones Que terminaron Con mi felicidad Tal vez se encuentre Un amor que sea sincero De tu cariño Para arrancarme Para arrancarme Esa cena Que me mata Para arrancarme Tu amor Que es su doña Para arrancarme Esa cena Que me mata Para arrancarme Tu amor Que su doña Que su doña Jaiji Kancho A Kancho 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 De seguridad Daniel Orgullo nacional Orgullo del Perú Papá Perú